En el estadio Oscarquiteño de Santa Ana, Club Deportivo Fass enfrentaba al Dragón. Hacia arrancaban las acciones del partido, llegaba la oportunidad para el conjunto tigrillo. La falta dentro del área caía a Estradela. El árbitro sancionaba la pena máxima. Y llegaba Efraín Junior Burgos para marcar el 21 el 1 por 0. Su primer gol con la camiseta de Club Deportivo Fass. Cerca del Dragón de conseguir el empate, pero mejor en el fondo Matías coloca. En la parte de complemento seguiría llegando Fass. Buscaba el segundo del partido, el remate de Irving que iba al travesaño. Otra oportunidad para el conjunto tigrillo. La falta dentro del área y Luis Perea terminaría marcando el definitivo 2 a 0. En el estadio Juan Francisco Barrasa de San Miguel, Águila recibió la visita de Municipal y Meño. Hacia arrancaban las acciones de este partido en este derbi oriental. Buscaba el conjunto negro-naranja, cabezazo y la pelota sobre la portería. Otra para Águila y el 1 por 0. Jefferson Polillo sobre el 41. Adelantaba el conjunto emplumado que venía de 5 derrotas de forma consecutiva. Después otra oportunidad para Águila. El remate, la pelota al poste 1 por 0 final. Alianza terminó con su histórico invicto en 42 partidos. Enfrentó a la audaz en el estadio Jiboas. A los 9 minutos, Elvin Alvarado marcó el 1 por 0 para el audaz. A los 13 lo empató Juan Carlos Portillo para Alianza. Y sobre el 92, Aramis Acevedo marcaría el 2 a 1 para darle la victoria a la audaz y quitarle el invicto a Alianza. Arrancó la Copa Centroamericana de Fútbol Playa. El Salvador enfrentaba a Belice en el debut. El 1 por 0, Gerber Ramos para El Salvador. El gol del empate llegaría por intermedio de Evan Mariano. Para la selección de Belice era el 1 por 1. El 2 a 1, Darwin Ramírez para la selección salvadoreña. Y levanta la pelota con potencia al ángulo. Ganaba El Salvador. Después esta mano y el tercero del partido, Rubén Batres con potencia aprovechando el error del portero. Así terminaría este periodo. 3 a 1 con victoria para El Salvador, pero seguía atacándola azul y blanco. Rubén Batres marcaba el 4 por 1 para la selecta. Pedían falta el árbitro, dijo que no. Y Carlos Martínez marcaría el definitivo 5 por 1. Victoria del Salvador ante Belice. El árbitro salvadoreño Joel Aguilar Chicas fue elegido por la FIFA para dirigir en Rusia 2018. Para el colegiado nacional será su tercera participación en un mundial, tras dirigir dos partidos en Brasil 2014 y ser cuarto árbitro en Sudáfrica 2010. La selección de la lista definitiva de árbitros se basó en la personalidad y las cualidades de cada uno. En su nivel de conocimiento de fútbol y su capacidad para leer los partidos y entender las distintas técnicas desplegadas por los equipos. Los participantes se dividirán en dos grupos, que incluirán también candidatos a integrar el equipo de videoarbitraje.